Estamos en este ciclo de entrevistas para la agencia de noticias DERFE, para www.derfe.com.ar Estamos en vivo en este momento por la señal de Canal 5 Santa Fe. Tenemos de invitado aquí en estudios a quien es candidato a concejal de nuestra ciudad de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social, me refiero a Paco Garibaldi. Gracias por venir Paco, nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias Andrés por la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Cansado? No, no. La verdad que estos momentos son para recorrer mucho, escuchar mucho, tomar nota de las cosas que hay que hacer y comprometerse. ¿Qué te quedó del debate del otro día, este debate a intendentes de Santa Fe, donde todos le pegaron a tu candidato a intendente Emilio Jatón? Bueno, parece que fue más que un debate, fue como un interrogatorio, ¿no? Todos dirigidos a Emilio. Pero creo que Emilio estuvo muy sólido, muy contundente. No entró nunca en la provocación, ni tampoco en pensar que lo que tenía que hacer era ver cómo pegarle más uno a otro. Emilio siempre fue Emilio, es decir, muy correcto, muy centrado en sus ideas y fue el que desarrolló mejor, creo, lo que venimos haciendo y a partir de lo que venimos haciendo, que es cumplir con la palabra, bueno, ver cómo seguimos para adelante. ¿Qué vienen haciendo, Paco? ¿Y qué quieren hacer ahora en los próximos cuatro años? Bueno, hay muchas cosas que se están haciendo en la ciudad de Santa Fe y que eso es importante resaltar y rescatar. El día lunes, solamente para nombrar un día nomás, este Andrés, estuvimos haciendo apertura de sobres, ya para licitar, para que se empiecen las obras en pocas semanas, en tres barrios de Santa Fe. En barrio Centenario, con más de 20 calles con ripiado de desagüe, cordón, cunetas, sumado a la iluminación, que ya el gobierno provincial vino haciendo. Tuvo calle Taca, Colón, Reconquista, lo que es la Villa del Centenario, que sumado a la estación de bombeo cero, cambia totalmente la realidad del barrio. Después hicimos lo propio en Villa Hipódromo, que fue uno de los primeros barrios que tuvo el Plan Abre, cuando Antonio Bonfati fue gobernador, Jorge Genvice gobernador, con más de 20 cuadras, hubo 10 empresas privadas que presentaron su oferta. ¿Por qué resalto lo de 10 empresas privadas que presentaron la oferta para hacer las obras de calles? Porque son empresas que confían en las licitaciones del gobierno provincial. Acá no hay acomodo, acá no hay arreglo, acá no hay esas coimas que vemos en los grandes medios a nivel nacional que ocurren en otros lugares de la Argentina. Entonces se animan a decir, quiero hacer la obra pública en Santa Fe, porque saben que cuando se empieza, se termina. Y terminamos en Pompeya. O sea, del centro, del sur, perdón, centro y norte de la ciudad, obras de ripiado, desagüe, cordón cuneta. Y marco esto, Andrés, porque son obras que claramente le corresponden hacer al gobierno municipal, pero la provincia al ver que no lo hace, lo lleva adelante. Y terminamos también en el auditorio del hospital de Iturraspe. El nuevo hospital de Iturraspe, un poco más al norte de la ciudad. ¿Qué es lo que presentó ahí el gobernador Lifchi? Comentó, compartió las obras de grandes desagües que hizo la provincia en la ciudad. El desagüe Gorriti, el Larrea, el Yerena, el Lavaise, el Mariano Comas, el Callejón El Sable, la estación de bombeo cero, sumado a otros desagües menores, como el Calle Chaco y así sucesivamente. Digo, muchas. Muchas, muchas cosas, acciones que donde prometimos, lo cumplimos. Ahora, ¿están preparados? Perdonen si me adelanto un poquito a lo que va a pasar el domingo, pero ¿están preparados para hacer oficialismo en la ciudad? Porque ahora les va a tocar esto de que hay un bacha en la esquina, ustedes son los responsables. Digo, ¿están preparados para trabajar en todas las carencias que uno ve que tiene la ciudad de Santa Fe? Dicen que el que puede lo más, puede lo menos. Y estamos contando todas estas grandes obras. Claramente que tenemos el equipo, tenemos las ganas, las ideas, los proyectos y que surgen de hablar mucho con la gente. Yo creo que se viene una nueva ciudad, Andrés, una nueva ciudad que va a estar construida con la gente. Eso también es un gran valor que representa en sí mismo Emilio Jatón. Obviamente que hay que esperar los resultados de las elecciones, hay que ser muy respetuoso de la decisión de la gente, pero yo creo que Jatón va a ser intendente de la ciudad. Lo que resta por definir es quién va a ser el gobernador de la provincia. Ahí está entre Perotti y Bonfatti. Todo esto que estamos hablando tiene que seguir con Antonio Bonfatti. Si no, es volver a la Casa de la Cultura cerrada en los gobiernos de Perotti, el subsuelo inundado, es volver a la Redonda con el techo caído y los yuyos altos, es volver a Barrio Sería donde la plaza tiene unos murales y había delincuencia atrás, hoy hay un alero. Es volver con Perotti también en Barrio Sería las viviendas que hay que demoler, se están demoliendo con el gobierno provincial, empezó con Bonfatti y en definitiva es volver al pasado. Un pasado corrupto, un pasado que no hacía obras, un pasado que se quedaba con el 13% de los trabajadores del Estado, que no pagaba el 82% móvil, que no tenía paritarias, que se descontaba a los docentes el presentismo, que no hacía el plan de inversión en obra pública que tiene Santa Fe, que en 40 años, en 24 años de gobierno, hizo un solo hospital, el hospital de niños que se inundó, que lo inundaron. Ahora ya inauguramos 5 Andrés, en 11 años y medio 5, en 24 uno solo, y así con cada rubro, con cada punto que podemos comparar, es apabullante la diferencia de estos gobiernos del Frente Progresista. Tiene que continuar con Antonio, no tengo ninguna duda. Hoy un candidato del peronismo me decía, Paco, a ver si podés refutarlo, o por donde viene la mano, me decía que cada 11 horas, si no me equivoco el número, que se hacen en Rosario, se hace una en Santa Fe. Primero te pregunto si esto es cierto, segundo, de llegar a ser cierto, si se va a modificar... Primero, le pregunto a ese candidato que cite la fuente. No sé si la citó. No, no la citó. Bueno, me animo a decir, porque si cita la fuente, bueno, si no cita la fuente, pueden ser mentiras que está inventando a días de la campaña. Con datos también del presupuesto ejecutado del gobierno provincial. El departamento de la capital fue el departamento que más obra pública per cápita recibió en toda la provincia. En toda la zona del departamento de la capital. Puedo seguir enumerando, puedo seguir enumerando. ¿Cuántas nombré recién? Sigo. Los Fonavis, el de Centenario, que es el Fonavis San Jerónimo. El de Acería, está hermoso, perdón, se está haciendo nuevo, a nuevo el de Acería, con casas nuevas, de Acería, haciendo nuevas. El de las flores, que está quedando como nunca. Los aleros, los centros de salud, el hospital y tu raspe, Andrés. El gobierno nacional se comprometió a aportar una parte de la cuarta etapa. Una parte de la cuarta etapa. No llegó nada. Todos fondos provinciales. Los desagües, las calles, la iluminación, los sueldos en los docentes, las titularizaciones, 55.000 titularizaciones. Que ese candidato, por favor, que tenga un poco también de memoria y de respeto también a la inteligencia de la gente. No sé quién es, ni estoy hablando de nadie en términos personales, ni me digas quién es porque no quiero entrar en cuestiones personales. No, 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 en todo caso. Es una cuestión de ideas. La próxima elección hacemos un debate. Bueno, por supuesto, por supuesto, porque no es una cuestión de una persona. Pero como tenía ese dato, quería refutarlo con un dirigente de Frente Prodicite. Absolutamente, lo contrario. Y repito, la inversión que está recibiendo Santa Fe por parte del gobierno provincial es inédita. Cien obras se comprometió a hacer lift shift. 150 se han realizado. Y nombré algunas, puedo seguir. Centro de Salud de Barrio Chalet, el Centro de Salud de Nueva Pompeya, la iluminación en Pompeya, las obras también que se están realizando en los distintos fonavis que decía recién, la iluminación del puente colgante, el aeropuerto de Santa Fe, que está en Sauceviejo, el aeropuerto, la reactivación del predio de la ex Fiat. Estuvo desde el 76, ese predio abandonado, se está reactivando ahora con el gobierno del Frente Progresista. Cien lotes para promover la industria, el comercio, aportes de luminarias para los centros comerciales a cielo abierto en Santa Fe. Fíjate, cuando habla de iluminación, calle, son obras claramente municipales, pero que hace la provincia en la ciudad. Si no, en la capital de Los Baches, imagínate cómo estaríamos. Claro. Paco, como para ir cerrando, ¿cuántos concejales aspirás a que entren de tu lista y por qué sería importante en todo caso que aquel que tiene alguna simpatía por el Frente Progresista te vote a vos, a Jatón, a vos, a ti? No, yo no soy de los que andan con el numerito, Andrés, ¿cuál es la cámara? Esta, está acá, ahí. No soy de los que andan con el numerito, viendo cuántos, yo no busco pedir el voto a nadie ni convencer a nadie. Nosotros decimos lo que hacemos, decimos lo que nos comprometemos, hacer ello adelante, y después lo hacemos con la gente, otra no queda. Lo que sí puedo decir claramente es que, Emilio, como intendente, precisamos todo un gran equipo, con Jorge Gende del Senado, Miguel Lipsch y nosotros desde el Consejo, y fundamental, Antonio Bonfatti como gobernador de la provincia. Clarito, gracias Paco, eh. Muchas gracias a vos, Andrés. Paco Garibaldi es candidato a concejal en la ciudad de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social.